Estoy aquí en la charca de Asua y estoy haciendo una denuncia con esto. Yo soy Francisco Javier Peña Calderón, abogado. Esto es en la calle La Milagrosa, frente a la número 15 aquí en la charca de Asua, que está esta iglesia del Diablo, que ya he llamado a 911 y me refirieron a la policía de Asua. Ya he llamado a la policía de Asua y no hacen caso. Anoche amanecieron esta gente del Diablo, de esta iglesia protestante, donde se habla más del Diablo que de Dios. Y le estoy haciendo un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto. He llamado dos veces ya esta noche a la policía de Asua y quedan de llamar a la policía de aquí de las charcas. Y no han hecho cosa alguna por este escándalo, que tienen 11 bocinas ahí, esta gente del Diablo. Y yo aquí en mi casa no puedo escuchar la televisión que compré, que es mía, donde pago alquiler. Por el escándalo que tienen esta maldita gente del Diablo, de la iglesia. Así que le estoy haciendo un llamado a las autoridades de medio ambiente, del 911 y la policía nacional. Porque cuando empiece a matar gente y soy abogado, voy a empezar primero por las autoridades del Diablo, de este país del Diablo. Está hablando un abogado que conoce las leyes, que sea lo que me expongo. Que si tuviera un fusil me parara ahí y los barriera todo ahora mismo y se acabara el perro y la rabia. Eso es para que tomen carta en el asunto, autoridades del Diablo de este país.